Hola, buenas tardes. Otra vez la doctora Gambandé. Vamos a seguir con nuestros seminarios. Hoy vamos a hablar de parásitos. Vamos a comenzar con los parásitos. Vamos a ver protozoarios, hemáticos y tisulares. Cuando hablamos de parásitos, hablamos de células eurógenas. Son pariotas, como nosotros, que los parásitos son organismos que viven, microorganismos que, bueno, algunos son macro, por eso viven a expensas de otro ser. Estos parásitos se pueden clasificar según el número de células. Cuando hablamos de protozoarios, hablamos de parásitos unicelulares. Y cuando hablamos de metasuarios, hablamos de parásitos multicelulares. Por eso hice esa salvedad al principio, que algunos de estos multicelulares, metasuarios, pueden ser visibles al ojo humano, visibles al ojo desnudo. Por eso la materia se llama microbiología y parasitología. Porque esos que son visibles al ojo humano, al ojo desnudo, no son microscópicos. Por lo tanto, no son microbios. Por eso hablamos de organismos. Los parásitos son, entonces, viven a expensas de otro individuo. Y aparte de eso, los podemos clasificar según qué ciclo tengan. Ciclo monoxeno y ciclo heteroxeno. El nombre lo dice. Cuando hablamos de un parásito de ciclo monoxeno, hablamos que todo el ciclo evolutivo del parásito se produce en un solo huésped. En cambio, cuando hablamos de ciclo heteroxeno, es que sí o sí necesita más de un huésped. Otro huésped, un vector, un vector biológico, como los que vamos a ver hoy. ¿Se acuerdan que ya vimos lo que era un vector mecánico? Solo transporta un vector biológico indispensable y necesario para el ciclo evolutivo, porque una parte del ciclo evolutivo se desarrolla en el interior, se desarrolla en ese vector. Lo que vemos aquí es un frotis de sangre, eritrocitos, y vemos parásitos protozoarios, unicelulares, flagelados, tripanosomas cruci. Este paciente tiene un chagas. El tripanosoma cruci es un protozoario flagelado, alargado, con un flagelo polar, que le confiere modalidad, y tiene diferentes fases biológicas que ahora vamos a ver. En nuestro país el vector es el triatoma infestan, que vulgarmente llamamos vinchuca, y tiene una distribución muy grande en nuestro país hasta el norte de la Patagonia. Por supuesto que las vinchucas nacen estériles, pero cuando son hematófagas y cuando pican y chupan sangre de hombres infectados o de animales infectados, como vamos a ver ahora, se enferman, se infectan, se infectan, esa es la palabra, y diseminan de esa manera, se convierten en una parte fundamental del ciclo evolutivo. ¿Qué combinación necesitamos? Como gran parte de las enfermedades endémicas son enfermedades de la pobreza, de las faltas de medidas higiénicas, de la falta de condiciones apropiadas para la vida. Y justamente estas vinchucas viven en ranchos de adobe, en pequeños orificios, en los techos, en las techos de paja, en las casas con falta de revoque, en las paredes y en esos orificios que quedan, ahí es donde ponen sus huevos y donde viven las vinchucas. El huésped definitivo es el hombre y otros mamíferos. Tanto mamíferos que rodean al hombre, por ejemplo perros, gatos, cerdos, pero también mamíferos salvajes, mulitas, mapaches, zorros. Y un dato interesante es que las aves son refractarias. ¿Por qué? Porque las aves, ¿se acuerdan? Tienen una temperatura corporal de 42 grados centígrados. ¿Se acuerdan? Que los campylobacter, yeşunicoli vivían ahí justamente por eso, porque son termofílicos, un poco para ir integrando todos los conocimientos y el parásito, el tripanosoma cruzi, no puede vivir a esas temperaturas. Vos fíjate que en nuestro país hay aproximadamente 2 millones de infectados, 28.000 casos, de 28.000 a 30.000 casos nuevos por año y 12.000 muertes. Ahora vamos a ver por qué y en qué fase son esas muertes de la enfermedad. Hay otros tripanosomas que vamos a ver que hay tripanosomas en otros sitios del mundo, de la Tierra, del planeta y justamente esos, cada uno de esos tripanosomas tienen un vector específico que es el que vive en ese lugar. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de enfermedades endémicas, hablamos de enfermedades que están acotadas o que están localizadas en algún sitio geográfico en particular donde podemos tener ese vector? El tripanosoma gambienzi y rodienzi que están en África, tienen la mosca C. C como vector. Cuando hablamos de, acá les muestro, ves ranchos de paja, de adobe, en esto están fumigando, en estos resquicios es donde las vinchucas se crían. Las vinchucas no vuelan cuando de día no se ven, están escondidas, tienen hábitos nocturnos que hacen de noche de aquí del techo se lanzan y se lanzan sobre los mamíferos, en este caso el hombre y ahí lo pican y son hematófagas y chupan sangre. y si están infectadas, ahora lo vamos a ver, siempre me adelanto un poquito, cuando comen defecan por un reflejo en masa y en esas deyecciones eliminan las formas infectantes de los parásitos que infectan al ser humano. Fíjate, en nuestro país las zonas en rojo son las provincias más afectadas, si hablamos de Salta, esta zona podríamos, no está toda azul ni toda roja, la zona chaqueña de Salta, vieron que el chaqueño para el vecino es salteño y es chaqueño, bueno, esta zona de Salta puede tenerlo, de todas maneras cada vez, salvo las dos provincias, las tres provincias del sur y Buenos Aires que no, que en general dice que no hay circulación, pero Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego no tienen casos autóctonos, todo el resto podemos decir que hay casos autóctonos de Chagas, si bien el Chagas es una enfermedad que en general se contrae la fase aguda de la enfermedad se contrae en la niñez y hay en general niños menores de 5 años o menores lo más común pero también menores de 15, 18 años que vivan en estos sitios endémicos, pero todos sabemos que de estos sitios endémicos hay migración interna por ejemplo a Capital Federal o al Gran Buenos Aires, vieron que ahora está de moda también con el COVID y entonces estos pacientes que se infectaron de niños y que tuvieron un Chagas agudo de niños y ahora vamos a ver que es bastante inespecífico y muchas veces ni lo supieron la gran gran mayoría cuando llegan a la edad adulta y viven en otro sitio pueden tener entre un 30% manifestaciones clínicas del Chagas crónico. Ahora vamos a ver mira la vinchuca entonces de noche se tira cuando está durmiendo el paciente o los animales que rodean al paciente puede ser también por ejemplo los perros todo lo que conviven con los pacientes y chupan sangre cuando chupan sangre chupan tripamastigotes en el intestino de la vinchuca esos tripamastigotes se multiplican por eso es un vector biológico y esos tripamastigotes se transforman en tripamastigotes metacíclicos que están en el intestino posterior de la vinchuca y son el elemento infectante para el hombre entonces que viene la vinchuca pica otro un hombre u otra persona y ahí cuando pica defeca cuando defeca entonces una pregunta de examen es como como por donde elimina la vinchuca lo elimina por el tren la vinchuca elimina el tripamastigote metacíclico por el tren posterior no inocula sino que chupa sangre elimina en las heces los tripamastigotes metacíclicos esos tripamastigotes metacíclicos en general como es hombre originosa esas picaduras el paciente se rasca y esos tripamastigotes por la picadura entran al organismo también puede entrar por conjuntivas por mucosas esos tripamastigotes metacíclicos entran dentro de las células del sistema inmune y ahí se convierten en amastigotes y se multiplican esos amastigotes llenan las células las rompen de los tejidos infectados y van a infectar a otras células y esos amastigotes entonces pueden quedar intracelulares intracelulares y otros van a la sangre y se transforman entonces en amastigotes intracelulares que después se transforman en tripamastigotes parece un trabalenguas y entonces viene otra vinchuca virgen pica a este paciente que ya está infectado al paciente al armadillo a la cabra al perro al mono y se contagia y así se mantiene la endemia por eso la vinchuca es un vector biológico si no hubiera vinchucas en el mundo suponte lo que hablábamos el otro día un insecticida que mate todas las vinchucas no tendríamos se terminaría la enfermedad de Chagas solo habría Chagas transfusional y de madre a hijo cuando y si eso se pudiera controlar ya no sería más una enfermedad endémica entonces las vías de contagio son de madre a hijo esto es Romaña esto es algo muy que todos nos acorda signo de Romaña todos nos acordamos de esto pero en realidad en general se puede ver en los niños pero no es frecuente porque es cuando la vinchuca pica y pica justamente zonas expuestas del cuerpo cuando pica cerca de los párpados produce un edema bipalpebral unilateral y en el Chagas crónico lo que vamos a tener son megavísceras fundamentalmente megacardio con insuficiencia cardíaca en el Chagas crónico en el Chagas agudo no entonces vamos a tener dos fases del Chagas Chagas agudo cuando el paciente cuando la vinchuca lo pica y entran los tripamastigotes metacíclicos y se transforman en amastigotes que el paciente puede tener el Romaña puede tener fiebre decaimiento puede tener adenopatías en algunos casos poquísimos puede dar meningitis por el parásito pero muy raros menos del 1% en general o puede tener náuseas vómitos diarrea en general signos y síntomas muy inespecíficos en general son niños y en general eso pasa desapercibido nadie se enteró que tuvo un Chagas agudo esas personas van a tener estas este parásito de por vida en infectando sus células ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con eso con esas personas? el 30% de esas personas infectadas alrededor del 30% pueden desarrollar Chagas crónico el Chagas crónico es 20-30 años después de la primo infección se infectó en el Chaco cuando tenía 10 años vino a trabajar a la capital federal de Mozo en una de las pizzerías tan ricas tan buenas de la calle corrientes o típicas de Buenos Aires mejor algunas que están más diseminadas por ahí no se va a poder ir este año pero me gustaría en esas viene a trabajar y trabajando en Buenos Aires tiene 40 50 años 30 años aparecen en ese 30% de los pacientes infectados las manifestaciones del Chagas crónico que tiene un paciente con Chagas crónico en nuestro país lo más común es que tenga alteraciones en el miocardio dilatación del ventrículo derecho del ventrículo izquierdo con alteraciones en la conectividad sobre todo alteraciones electrocardiográficas va a tener lo que es característico es el bloqueo de rama derecha todo bloqueo de rama derecha en nuestro país es Chagas hasta que se demuestre lo contrario por eso hay que estudiar a todos los pacientes que ustedes hagan un electro por ejemplo de rutina y observen bloqueo de rama derecha también puede ser bloqueo de rama izquierda aunque es más raro y otras alteraciones de la conectividad cardíaca en otros países sobre todo en Brasil lo que se observa también hay algunos casos aquí son megavísceras megaesófago megacolon por las alteraciones de los nervios periféricos que dan estas manifestaciones clínicas en nuestro país lo más frecuente como ya dije son las alteraciones cardíacas no todos los pacientes lo van a tener y en estos pacientes que tengan Chagas crónico si por ejemplo están haciendo un tratamiento de quimioterapia de inmunoterapia de corticoides a altas dosis por ejemplo por enfermedades autoinmunes pueden hacer exacerbaciones agudas del Chagas crónico cuando hablamos del diagnóstico de la enfermedad de Chagas vemos que hay para la etapa aguda usamos métodos directos métodos de Strut que es un enriquecimiento en realidad es un no más enriquecimiento no es la palabra es una concentración eso es porque se sacan tres mililitros de sangre se centrifugan a altas revoluciones y en ese sedimento que queda donde cae todo lo más pesado en ese sedimento culote lo miramos en fresco esto está teñido en fresco es sin ningún color vemos los tripanosomas moverse también se puede hacer micro hematocrito gota gruesa seno diagnóstico que era picar vinchucas vírgenes para ver si vos tenías en la sangre y se contagiaban cosas que hoy ya está totalmente en desuso en cortes histológicos por ejemplo biopsias se puede haber amastigote o también necropsias amastigotes en las células cardíacas se puede cultivar se hacen hemocultivos sobre todo se hacían casi no se usan hemocultivos en pacientes con chagas crónico que tengan exacerbaciones agudas estos que habíamos hablado cuando tienen otras comorbilidades no se busca antígenos y si hay PCR hay PCR que se hace en rosario en el CEMAR por ejemplo un niño nacido de madre chagásica se le hacen tres estrut arreglados para ver si porque hay transmisión vieron que antes vimos la panza de una embarazada el abdomen no la panza hay transmisión vertical de madre a hijo se acuerdan que dijimos que si no había más vinchucas seguirían la infección de madre a hijo y a ese niño ese neonato que nace de madre chagásica se le hacen de rutina tres estrut y sus respectivas PCR porque ahí es el momento agudo de la enfermedad y es el momento donde el tratamiento es por supuesto más efectivo hay muchas técnicas indirectas que es lo más común que usamos para el diagnóstico porque los diagnósticos más comunes que realizamos son de chagás crónicos de pacientes que vienen de sitios endémicos a veces prelaborales a veces también pacientes por ejemplo este se fue a hacer un electrocardiograma por tal cosa y aparecen en electrocardiograma un bloqueo de rama derecha entonces ¿qué se le pide? se le pide inmunoglobulina G el acero conversión en el agudo está en 20 días pero en la etapa crónica todos tienen IgG positiva porque tuvieron y tienen el parásito y están produciendo anticuerpos entonces se hacen diferentes técnicas inmunofluorescencia indirecta ELISA aglutinación en general se empieza por técnicas más baratas como un ELISA o una aglutinación y cuando una da positiva hay que confirmarla con otra técnica las dos una positiva se hace otra técnica si vuelve a dar positiva se confirma un Chagas crónico muchos pacientes no tienen ni idea que se contagiaron y de grande se enteran que están contagiados y lo que tienen que hacer esos pacientes es controlarse hacerse controles cardiovasculares cardíacos periódicos y seriados reglados para cuando detectar la insuficiencia cardíaca o las arritmias en las primeras fases y no llegar a ese megacardio incompatible con la vida esto la vinchuca ahí se las presento y les quiero leer esto que siempre lo leo porque me parece espectacular de Eduardo Galeano no estalla como las bombas ni suena como los tiros como el hambre mata callando como el hambre mata a los callados a los que viven condenados al silencio y mueren condenados al olvido tragedia que no suena enfermos que no pagan enfermedad que no vende el mal de Chagas no es negocio que atraiga la industria farmacéutica ni es tema que interese a los políticos ni a los periodistas elige a sus víctimas en el pobrerío las muerde y lentamente poquito a poco va acabando con ellas sus víctimas no tienen derechos ni dinero para comprar los derechos que no tienen ni siquiera tienen el derecho de saber de qué mueren Eduardo Galeano seguimos con otra enfermedad de pobres la ischmaña no digo que no se pueda tener una persona de buenos ingresos pero generan los casos estos tremendos los vemos en gente humilde que no consulta la ischmaña la ischmaña más común que nosotros tenemos es la especie brasiliensis hay muchas especies en el mundo siempre con un territorio determinado el territorio de su vector otro vector biológico flebótomos o lutzomia una mosquita punzante que también chupa sangre dos veces en su vida fíjate hay otras en otros sitios del mundo todos sitios que vemos pobres nunca vemos estas enfermedades salvo alguien que ha viajado importado pero si no son enfermedades de pobres así como lo que les leí de galeano fíjense que es otro protozoario flagelado esta es una coloración de giemsa estos son los amastigotes dentro de la célula infectada que rápidamente se reproducen por fisión binaria y la rompen la leishmaniasis el vector ya lo dijimos por picadura e inocula por tren anterior cuando pica elimina saliva y ahí inocula el parásito el huésped definitivo es el hombre y otros mamíferos fundamentalmente los perros que viven con el hombre y el área el área endémica la noción de foco epidemiológico es personas que han ido a misiones corrientes santiago el estero la parte de las yungas de salta de jujuy de formosa las zonas cálidas húmedas de nuestro norte tan lindo de recorrer tan hermoso nosotros una vez fuimos con mi esposo y mi hija al parque nacional baritú bien al norte de nuestro país en en salta pero no se puede ingresar por la argentina hay que hay que ir de san ramón de la nueva orán ir hasta aguas blancas en el bermejo cruzar a bolivia ir por un no me acuerdo 100 kilómetros por bolivia volver a cruzar por un puente que ni siquiera hay aduana que ahora hay puente a la mamora y de ahí ir a un pueblito muy pequeño cerca del baritú y de ahí podemos ir o no al baritú al lipeo una cosa hermosa hay unos helechos arborescentes unos árboles unos cedros gigantes es selva una cosa hermosa 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 como todo ese cruce lo quisimos hacer una vez les cuento algo para entretenernos lo quisimos hacer una vez y había problemas en bolivia y no nos aconsejaron no cruzar habíamos conocido de casualidad un rosarino Juan Manuel que vive en Orán y volvimos al año siguiente porque nos había quedado entre ceja y ceja que no pudimos acceder al parque por problemas había disturbios en bolivia y nos aconsejaron que si cruzábamos capaz que después no podíamos regresar por eso les conté los de bolivia nos habíamos quedado con la idea entonces conocimos a Juan Manuel al año siguiente en invierno por supuesto llamamos a Juan Manuel y allá nos fuimos ¿no? Juan Manuel no estaba muy decidido a acompañarnos porque tenía miedo que fuéramos muy citadinos muy de rosario que no aguantáramos estar en ese pueblito que se llama Los Toldos y dijo estos me van a entonces ¿qué hizo? cuando nos encontramos en Orán nos llevó a un camping de un club que él es presidente a un camping donde vivía un señor mayor lleno de perros era invierno pero igual estaba lleno de flebótomos que nos picaron a maltraer y no queríamos aparecer que éramos tan endebles porque no nos iba a acompañar y entonces bueno el viejito nos hizo un café con dudosa bioseguridad y nos dio comer pan casero nosotros nos aguantamos todo y no corrimos ni a ponernos off y con mi hija decíamos a ver si esto es flebótomo el viejo con los perros y los flebótomos con las lutzonias no terminábamos con leishmaniasis pero no terminamos lo que sí traje estas fotos esta foto de acá abajo tremenda es de un oriundo de oram como se bueno discúlpenme la la cháchara excesiva capaz cómo se infecta ese flebótomo el flebótomo lo que hace es picar a un hombre infectado o un animal infectado y entonces qué hace se infecta y chupa los amastigotes esos amastigotes infectan se transforman en el intestino del parásito a promastigotes esos promastigotes migran hacia las glándulas salivales del vector y cuando el vector vuelve a picar a otro hombre le inyecta los promastigotes esos promastigotes se transforman en amastigotes y viene otro mosquito que no estuvo infectado y pica a este mismo reservorio y se infecta así se mantiene la endemia por eso es un ciclo evolutivo si nosotros elimináramos todos los flebótomos terminaría la infección ¿qué tiene un paciente? hay cuadros clínicos diferentes hay leishmaniasis cutáneo mucosa que son las más comunes en nuestro país las que vimos recién y hay leishmaniasis visceral por supuesto que las viscerales son las más graves y en general visceral hay en Brasil en climas más tropicales que es nuestro aunque después les voy a mostrar un caso de una señora de misiones que murió por una leishmaniasis visceral pero en nuestro país en general son en las zonas expuestas del cuerpo donde pica el parásito primero aparece una pápula que se ulcera y son úlceras crónicas de meses años de evolución con un borde sobresaliente y adentro todo un tejido de granulación ¿qué se hace? biopsia del borde de la úlcera siempre el borde porque ahí es donde hay parásitos que están tratando de buscar tejidos sanos para infectar o de tejidos si fuera una una megavíscera se puede hacer un GEMSA para ver los amastigotes de rutina no no se cultiva solo en centros de referencia en la visceral se puede buscar antígenos en orina pero nosotros no tenemos si se puede hacer de estas biopsias de úlceras o tejidos PCR también se puede buscar hacer diagnóstico indirecto por la sangre y se pueden buscar inmunoglobulina G el antígeno RK39 de la Leishmania se buscan anticuerpos IgG contra este antígeno por IFI por inmunocromatografía y como está en juego la inmunidad celular porque se multiplican dentro de las células dentro de los macrófagos tenemos una intradermoreacción igual que vamos a ver para la tuberculina la mantu que ustedes conocen cuando está en juego la inmunidad celular ya lo van a ver en defensa se pone en evidencia con las intradermoreacciones cuando una intradermoreacción de Montenegro en este caso da positiva que tiene es una pápula en el sitio 48 horas después de haberse inoculado en general en el brazo se mide la pápula no mácula sino la sobre elevación es mayor a 5 milímetros da positiva da un caso probable no confirma por eso se confirma con la búsqueda de IgG o con el diagnóstico directo fíjate el 10 de febrero en el 2014 en Misiones hay una alerta por un caso de leishmaniasis visceral el departamento de vigilancia epidemiológica del ministerio de salud pública confirmó oficialmente un nuevo caso de leishmaniasis visceral en Misiones se trata de una mujer de 53 años oriunda de Puerto Iguazú que presenta múltiples patologías de base e insuficiencia renal crónica era una paciente con comorbididades internada en grave estado en el hospital escuela de agudos doctor Ramón Madariaga en Posadas presenta hepatosplenomegalia hígado y vaso grandado oliguanuria prácticamente no orina y síndrome confusional el diagnóstico de leishmaniasis se hizo por diagnóstico indirecto con investigación de anticuerpos específicos al antígeno RK39 y punción de médula ósea que se tiñó con un GEMSA y se vieron los amastigotes a los cuatro días de la internación la paciente fallece casos muy raros leishmaniasis visceral en nuestro país pero se empiezan a ver el toxoplasma gondi es un protozoario pero es coxido produce la toxoplasmosis una enfermedad cosmopolita muy difundida que todo el mundo conoce todo el mundo escuchó y todo el mundo dice la enfermedad de los gatos el gato es el reservorio el hombre es un huésped ocasional ¿por qué se contagia el hombre? por comer carne cruda o poco cocida de animales que estén infectados que tengan los quistes en los músculos en la carne es músculo de los animales alimentos contaminados con heces de gatos aguas servidas aguas mal lavados contacto con los gatos ustedes dicen el gatito que yo tengo en mi casa es un lindo gatito lo cuido lo quiero pero si el gatito está parasitado el gatito por más que haga caca en las piedritas después se lame el traste después se lame el lindo pelito vos lo tocas te pones las manos en la boca y ahí te infectas tareas de jardinería eso me puede pasar a mí desgraciadamente porque tengo un vecino que tiene muchos gatos y los gatos están continuamente en mi jardín y hacen caca y los odio así que si alguien quiere hacer una tarea de llevarse lindos gatitos ajenos sería para mí un placer pero lamento comunicarles que no les voy a aprobar por eso y también mucho menos frecuente compartir jeringas con sangre transfusiones de sangre pero en general nadie piensa en carne cruda o mal cocida nadie y nadie lo dice en los finales tampoco así que piénsenlo otros hospederos intermedios pueden ser ratones que mantienen la infección cerdos otros mamíferos por eso comer carne de cerdo cruda o mal cocida puede transmitir esta infección son la distribución es en todo el mundo tiene una alta prevalencia gatos hay en todo el mundo y pero para los casos en general la mayoría de los casos son asintomáticos o casos muy leves pero puede haber casos graves con factores predisponentes inmunodepresión celular conviviente personas no esto conviviente con HIV significa personas con HIV que conviven en su organismo a eso me refiero no el que convive con el HIV a lo mejor está mal expresado una persona HIV tiene infecciones diseminadas o puede tener infecciones graves diseminadas por el toxoplasma y los que sufren trasplantes de órganos o están porque el trasplantado lo inmunodeprimen para que no rechace el ciclo biológico entonces hospedador definitivo está una gatita miren tiene tres colores pero los gatos en general eliminan con las heces estos ooquistes estos ooquistes necesitan madurar en el medio ambiente contaminan el agua el suelo el gato hace caca se seca la caca viene viento aerolisa y puede infectar al humano pues la gran mayoría lo que dije antes infecciones benignas y asintomáticas formas intracelulares y formas graves y diseminadas en inmunosuprimidos el problema toxoplasmosis y embarazo si la señora la embarazada no tiene anticuerpos es decir es cero negativa hay que tener mucho cuidado durante el embarazo que no se infecte porque el problema es la primo infección durante el embarazo la primo infección porque cuando hay una primo infección hay parasitemia y puede atravesar la placenta e infectar el feto con infecciones graves algunas incompatibles con la vida algunas son leves y van a ver van a tener manifestaciones oculares a lo mejor 10, 15, 20 años después del nacimiento pero puede haber graves por eso a esta embarazada cero negativa hay que curarla cuidarla mucho de que no ande removiendo la tierra del jardín que no coma carne de cerdo por ejemplo mal cruda o mal cocida o de cabra con los quistes porque los ratones se acuerdan que dijimos ratones y ganado son también huéspedes y el ratón es omnívoro por lo tanto el ratón come animales muertos come cualquier cosa los chanchos también son omnívoros y ahí lo dije mal disculpen el ratón no me distraje porque miré para afuera disculpen el que es omnívoro sáquenlo el que es omnívoro es el cerdo come ratones infectados los quistes van al músculo del cerdo al músculo de la cabra y ahí el gato ingiere el gato o el hombre ingieren estos quistes y el gato se infecta donde hay criaderos clandestinos con basura mugre que hay proliferación de roedores así que los roedores mantienen también la endemia pero el gato infectado es el responsable yo siempre acá cuando daba laboratorios pequeños siempre hacía esta este juego un poquito dos embarazadas están dos primas hermanas están embarazados dos amigas están embarazadas de 12-13 semanas el inicio y van las dos juntas al obstetra el obstetra les va a indicar les va a indicar diferentes análisis dentro de esos análisis le va a buscar le va a indicar serología para toxoplasma a una de las embarazadas esto pasa todos los días todos los tiempos te consultan a la embarazada A la serología le da negativa a la prima la embarazada B la serología le da positiva 1 en 16 para toxo ahí me llama la madre de la embarazada B y me dice Telma vos fijate que la nena tiene toxoplasmosis y que le va a pasar y va a tener un hijo tarado y se le va a morir el pibito y empieza todo el show justamente esa embarazada B que tiene bajo cantidad de anticuerpos se infectó hace mucho esa está como vacunada esa no no le va a pasar nada al feto el problema es la embarazada A que ahí está contenta porque dice me dio negativo no tengo toxoplasmosis esa es la problemática esa es la que tiene que cuidarse durante el embarazo y a la que hay que controlar que no trabaje en el jardín que no ande con gatos porque esa es la que puede adquirir la infección aguda durante el embarazo transmitírsela al feto y tener el feto daños por el toxoplasma bueno ven acá esto no si no tiene anticuerpos esto no fíjate articulación con provincias municipios instituciones es un programa nacional de tenencia responsable de mascotas como hacemos el diagnóstico de toxoplasmosis podemos extraerle sangre para hacer la serología buscar en el suero los anticuerpos y también biopsias de tejido biopsia cerebral sobre todo en los pacientes HIV que tienen múltiples abscesos cerebrales por por toxoplasma gondii hepáticos líquido amniótico en la embarazada líquido cefalorraquidio los HIV pueden tener meningitis por toxoplasma gondii o otras inmunodepresiones severas se puede hacer una biopsia bueno cerebral en pacientes con con sida con pacientes HIV positivo coloraciones se pueden buscar antígenos por inmunofluorescencia directa hoy PCR directo hoy PCR de estas biopsias o de estos líquidos y los indirectos que son los que más se usan búsqueda de IGM IGM por captura con 2 mercactoetanol IGA e IGE en el recién nacido IGG para ver si tiene o no tiene anticuerpos lo que antes hablábamos para ver si esas IGG son productos de una infección aguda o de una infección crónica pasada hace muchos años se hace la cero conversión dos muestras separadas por 3 semanas la avidez por IGG es baja al inicio de la infección de estas técnicas de inmunoglobulinas sobre de la inmunoglobulina G necesitamos dos técnicas diferentes positivas por ejemplo una inmunofluorescencia una ELISA o una inmunocromatografía uno y dos positivas para decir está infectado y creo que es el último vamos a ver el plasmodium los plasmodium son parásitos protosuarios que producen la malaria una enfermedad que todos ustedes habrán escuchado hablar alguna vez hay cuatro especies que infectan al hombre falsipar un bivax malariae y ovale y están transmitidos por un vector biológico que es la hembra del mosquito anófeles ¿cómo la transmite? por picadura y la inocula tren anterior por transfusiones de sangre de pacientes infectados hoy está eso controlado por compartir jeringas los drogadependientes o de madre a hijo el huésped definitivo es el hombre y en nuestro país hay muy pocas infecciones por plasmodium en general es en el norte la zona selvática o pacientes que han viajado a zonas endémicas como por ejemplo el áfrica fíjate que el áfrica subsahariana está prácticamente el 90% de los pacientes están infectados y fíjate que en la parte de Sudáfrica que está colonizada por los ingleses y por los helandeses prácticamente no hay casos reportados si hay en en Brasil en América también hay en México en la parte selvática en Guatemala en Ecuador hago tratamiento y voy les aviso si me invitan hago tratamiento y voy quiero ir me gusta ir a todos estos lugares la India que por suerte ya fui a la China que por suerte ya fui ya no voy a ir más después del COVID chao China de todas maneras no volvería si volvería a la India tiene dos dos ciclos de reproducción uno sexuado que se produce en la mosquita anófeles hembra en el mosquita y el asexuado en el hombre fundamentalmente en el hígado para hacer diagnóstico del plasmodium lo que tenemos el paciente tiene fiebre dolores musculares artralgias mialgias otra vez el cuadro inespecífico cuando se acuerdan era como tres cuatro años hubo toda una bataola de ébola en el mundo que en Estados Unidos nos hablaban del ébola que se yo vino un paciente que era un predicador evangelista un misionero eso era un misionero perdón un misionero que vino al centenario al hospital centenario con fiebre y todas las características el cuadro clínico y justo estaba sonando en la tele todo el día el ébola venía de África todos dijimos no me acuerdo si de Nigeria de qué lugar donde era endémico no me acuerdo de dónde en Nigeria no me acuerdo y cuando vino todo dijimos chao trae el ébola acá nivel de seguridad bioseguridad todo un lío bárbaro hasta que se le hizo una gota gruesa de sangre y vimos los plasmodios moverse divinos y lo que tenía el paciente es una malaria viven dentro de los glóbulos rojos por eso lo que producen es anemia trombocitopeña anemia marcada y con gota fina o gota gruesa una gota de sangre se pueden ver los parásitos moverse y tienen según la fase se da cada tantos días la reproducción y la liberación de esos eritros de esos perdón parásitos que están dentro de los eritrocitos a la sangre cuando se liberan lo que vimos acá cuando rompen los glóbulos rojos y se liberan ahí el paciente tiene fiebre y según la especie ese ciclo reproductivo asexuado en el hombre se da cada tres días cada cuatro días por eso tiene fiebre terciaria terciana cuaternara cuaternaria perdón porque ahí hoy estoy retrabada porque ahí es cuando se salen del hígado se rompen los eritrocitos salen los antígenos y el paciente los pirógenos y el paciente tiene fiebre el diagnóstico se hace entonces por coloraciones histológicas biopsias o en gota fina y gota gruesa buscando en fresco moverse al parásito o mirarlo y también por biología molecular se puede hacer también test rápidos para ver los anticuerpos pero puede dar reacciones cruzadas nos vemos no la próxima semana la próxima clase estoy tratando de grabar una por día me quedan que creo que tres o cuatro para terminar en tiempo y forma antes de el receso invernal les agradezco les mando saludos y con do enario sí Gracias.